Nosotros ahora formamos parte del proyecto del CIAP, el CIAP va a la escuela, estamos formando, nosotros somos la escuela anfitriona junto con otras tres. Hoy vamos a realizar la inseminación en un maniquí de una cerda, vamos a ver la calidad seminal y vamos a ver los tipos de pajuelas que podemos encontrar. ¿Y cómo se inició esta articulación con la universidad, este proyecto? Bueno, yo empecé a dar clases en el 2022 en producción porcina del Colegio de la Higuera y Peatín 136. El mismo fue invitado por el CIAP en aquel momento para curso a distancia. Nosotros nos notamos, fuimos parte del mismo, tuvimos la suerte de venir en forma presencial acá en la universidad, ya que nos quedaba muy cerquita. y después a fin de año más o menos se empezó a gestar el proyecto, en el cual fuimos invitados. Y bueno, a partir de ahí tuvimos reuniones, planificación, organización junto con los chicos del CIAP y bueno, quedamos formando parte del proyecto del CIAP va a la escuela. ¿Y chicos de qué años del secundario participan? Sí, yo estoy dando producción porcina, que es la producción Animal 2 en quinto año. El Colegio de la Higuera y Peatín cuenta con dos especialidades y un ciclo orientado y una de las especialidades es la agropecuaria. ¿Y cuál es la recepción de los chicos en este tipo de actividades que tienen que venir a la universidad? Los chicos están felices, es otro tipo de vínculo, otro tipo de gente, salen fuera del establecimiento, entonces están felices de salir, muchos no conocían la universidad. Es muy bueno empezar un vínculo desde temprano, porque estos chicos llegan a séptimo año y en séptimo año se reciben, ellos tienen un año más porque es colegio técnico, pero felices están. Nosotros venimos participando como escuela hace bastantes años, y bueno, el vínculo con la universidad es importante, obviamente lo venimos manteniendo y el CIAB específicamente venimos de varios años, de 2019, antes de la pandemia, participando activamente. ¿Cuáles son las actividades que realizan? Bueno, nosotros participamos, particularmente esta jornada es el primer año, la jornada de extensión, pero después de los años anteriores venimos participando, viniendo acá a la universidad, con la gente del CIAB, que en general es a distancia, pero nosotros al tener la escuela cerca participamos activamente acá en forma presencial. Recuérdenos de qué escuelas son. De la Escuela de Agronomía de Río Cuarto. ¿Y chicos de qué años participan? Participamos con los chicos de séptimo año, dentro del marco de la materia formacionalmente de trabajo, y bueno, con esos chicos que ya vieron la materia de porcinos en quinto año, entonces ya en séptimo, digamos, están integrando todos los conceptos de todas las materias técnicas. Y además de la posibilidad de venir a la universidad, ¿también se conectan con otras escuelas? Sí, eso también es interesante, que tengan la vinculación con otras escuelas agropecuarias, y también el vínculo con la universidad y el hecho de que el otro año muchos de ellos van a venir a estudiar acá, y que ya conozcan las instalaciones, que puedan ver el manejo, es interesante también.